Si sabes que por ti me muero, de no me hablarte, de no me hablarte, de no me hablarte Que mi hija me chequeó y 5% siento que te quiero Yo te quiero, tú me quieres, entonces fue que ya no vienes Si sabes que por ti me muero, si yo te quiero, tú me quieres Yo sé por qué ya no vienes Y si sabes que por ahí Ven a ti como ni un silo como el combo Me propongo No hay problema en el reforzo Y como de ti llevo muy hondo No mi mal de pronto En la situación ya vi un tonto Y sigo aquí comiéndome un cable Como si fuera vulnerable No me traes inevitable Las ganas de tu venta son culpable Intocable Estar contigo es algo saludable Si yo te quiero No me quieres Si tú que ya no vienes No te puedo irme a ver Si yo te quiero Si tú que ya no vienes Si tú que ya no vienes No te puedo irme a ver Si yo te quiero Nadie te besa como lo hago yo Como champián un acro El decirme citté Modernario anyway En susawiaios que os aterrivelan Sírreal, 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 por qué no lo encurde Depende del interlocutor Si vuelve en su cultur dejemos lo insulto dejemos que lasbuster pero hicimos en contó Y libres aquí en los destinos Des shelves Más comprobados Hacen Gul y vencer Desplegados Hacen Suspidades �ase sus pm Pero no lleno code en los destinos Podemos de bailar Emocовать Si yo te quiero, tú me quieres, y tú siempre ya no quieres, y sabes que por ti me muero. Si yo te quiero, tú me quieres, y tú siempre ya no quieres, hay que aguantar. Si yo te quiero, tú me quieres, y tú siempre ya no 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 quieres, y tú siempre ya que tú le dieras un cariño especial a la tienda. ¡No, no, no! ¡No, no! Si yo te quiero, tú te quiero, y tú si contigo no vienes, si sabes que es por problema, suma la palabra. Si yo te quiero, tú te quiero, tú te quiero, ¿Ahora qué? Si yo te quiero, te quiero, tú te quiero,